No puedo hacer follar, no puedo hacer follar Abráctame que a mirar a la monanchita Y abráctame que a jugar a varios sonores No puedo hacer follar, no puedo hacer follar Abráctame que pinta, ahora quiero ser chencar Con las pant tareas, no puedo hacer follar No puedo hacer follar, muchas más canciones Todo va a ser follar, no pollo de año pasado Una visita del mar Cuando unれgo que se pariera y después de mi정ado Yo recuerdo trastornado, pero si te salves y lloran No todo es el poder, no todo es el poder No todo es el poder